Sus brazos quemados por sol, esos pies guardiados de arena, salen fuerzas para alzar su luz, aunque tengas oídos de piedra, aunque muchos así no lo quieran, sin importar a quién le peguen las piedras. Día y noche se sientan a pensar, cómo hacerle para trabajar, cuántas horas tiene que doblar, cuántas horas le van a pagar, y a tu hijo hay que darle un tratamiento, pues una fábrica lo infectó con su veneno. No, 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 no quiere que sea así, que para todos y todos podemos vivir. No, no quiere que sea así, hoy estamos en pie de lucha y hoy estamos a reír. Tú eres nación que va en mi corazón, tú eres nación que llevo muy adentrito de mi corazón. Tú eres nación que lleva en mi corazón, tú eres nación que llevo muy adentrito de mi corazón. No, 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 no. Tú eres nación que llevo muy adentro de mi corazón, tú eres nación que llevo muy adentro de mi corazón. así no lo quieran, sin importar a quien le pegue en las piedras. No, no tiene que ser así, hay que ver a todos y todos podemos vivir. No, no tiene que ser así, aquí estamos en pie de lucha y no nos vamos a reír. Tú eres nación que va en mi corazón, tú eres nación que llevo muy adentito de mi corazón. Tú eres nación que llevo muy adentito de mi corazón, tú eres nación que llevo muy adentito de mi corazón. La nación que va en mi corazón, la nación que llevo muy adecito de mi corazón La nación que va en mi corazón, la nación que llevo muy adecido de mi corazón